Uy, hola mi amor, ¿cuánto por un rato? 50 dólares mi amor Te voy a dar todo esto si me haces el salto del tigre Está bien pues, vamos ¡Mamá! ¡Hijo! ¿Y por qué andas buscando mujeres en la calle? ¿Y vos por qué trabajas de esto? Amiga, ya vine a hacerte las uñas ¡Sí amiga, vamos! Quiero que me hagas este diseño amiga No hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear Es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas Mamá, ya son a 10 de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue ¡Sí, sí, sí mamá! Continuemos amiga Aquí está tu comida Lari Gracias mamá ¿Y este pelo? Y tan largo que está ¿De dónde viene? Ah, viene del cuarto de Junior Ey, ¿qué te pasa? Ay, este es un pelo de los... de Junior Chainlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido Lari Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado No puede ser, este Lari no lavó los trastes como le dije Larín No, no, mi mamá está enojada Voy a ir a ver qué pasa ¡Ay! ¡Uy! ¡Se me trabó un huevo! ¡Ay! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Ay! ¡Ya me duele! Cabal, aquí estás, ve bien, dije yo Quiero que te levantes de esa banca y vayas a ver el desorden que está en la cocina Sí mamá ¿Y qué pasa? ¿No te puedes levantar, pues? Parece como que si tuvieras los huevos pegados ahí Creería que sí, mamá ¡Ay! ¡Una cucas! Tranquila, amor Déjamela a mí Con este matacucas no tiene vuelta atrás ¡Tiene amor! ¡Porque me dan miedo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ey! ¿Y a vos qué te pasa? ¿Que me pasa de qué, pues? Que no miras cuatro ojos ¡Ah! ¿Con qué quieres pelear, perro? ¡Sí! ¡Véngase! ¡Vá, pues! ¡Vá, pues! ¡Vá, pues! ¡Vá, pues! ¡Ey, ey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Venemos la bola! ¡Ay! ¡Puta puta! ¡Hola, linda! ¡Ey! ¿Tenés algo aquí en la camisa? ¿Eh? ¡Esa es la caca del pájaro! ¡Cuando Alfreda anda en sus días! ¡Ay, no! Siento que me bajó ¡Ay, no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda ¡Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta! Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme ¡Ah! ¡Fue un sueño! ¡Arre! 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 Estos dos locos como siempre ¡Ahí vienen por mí! Ay, esos niños otra vez Mamá, ¿puedo jugar en el bus abandonado? Sí, está bien, Larín Hola Amiguita, estás aquí, juguemos Si te atrapo, perdés El bus El bus Picon Larín, vámonos Ya me llamó mi mamá, me tengo que ir Ya voy, mamá Adiós, amiguita Larín, ¿y de quién te estás despidiendo si ahí no hay nadie? Bien, mamá, ahí está mi amiguita Ay, no, este niño siempre dice que juega con alguien Qué raro, ya no está No puede ser, esos pájaros me están arruinando la milpa Ah, ya sé qué voy a hacer Voy a encender este mortero, se los voy a tirar a la milpa Y cuando explote, se van a asustar y se van a ir todos esos pájaros ¡Ay, soy malo! Ah, con que ustedes son los que me están arruinando la milpa, ¿verdad? Te amo mucho, mi vida Te amo mucho, mi vida No, yo te amo más No, yo te amo más Bueno, ¿y este quién se cree para estar repitiendo todo lo que yo digo? Mi hermano no sabe que lo voy a imitar hasta que se enoje ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? Deja de hacer eso Deja de hacer eso Vamos a ver si repetís todo Ah, con que sí Ya no juego Uy, ya hice del 2 Lo tapé, no se va Ah, ya sé, con esto sí lo voy a destapar ¡Ey, hay alguien! Ya voy, ya voy a salir, está ocupado Con esto, con esto sí lo destapo Ey, hay alguien ahí Ya voy, ya voy Permíteme que lo mate el estómago Yo veo un iHab que con ti no se destapa ¡Ay, no se va! ¡Ey, Larín, hay cola! Sí Ya voy, ya voy ¡Ay, no se licuó! ¡Está rebasando! Listo, ya estuvo Al fin ¡Larín, tapaste el baño! Creo que esa carne me hizo daño ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¡Mirá, sí me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! No me hace llorar, Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¡Así o más cebolla! ¡Ah, ya sé! Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas y el jugo me caiga directo en los ojos ¡Y apurate a picar la cebolla! ¡Ey, Larín! Apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco ¡Eso es imposible! ¡Bien! Voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire voy a caer cabal adentro ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible Pero le voy a ganar esos 100 dólares ¡Apostemos pues! ¡Vaya, ya estoy arriba, Larín! ¡Move el bote un poquito a la izquierda! ¡Ahí está bien! ¡Ahí voy! ¡Se va a meter! ¡Ey, vengan a ver! ¿Y eso qué es? No sé, y a rato le está haciendo así ¿Y si es una culebra? No, no creo que sea una culebra ¡Es mi pie! ¡Lápido, llama al doctor que me picó una culebra en el pajarito! Sí, sí, ahorita ¡Aló, doctor! ¡Aló! Doctor, a mi amigo lo mordió una culebra, ¿qué hago? Escúcheme bien lo que tiene que hacer Va a poner su boca en la parte donde la culebra mordió a su amigo Va a chupar el veneno y lo va a escupir afuera De esa manera le va a dar tiempo a su amigo de poder llegar al hospital ¿Y qué fue lo que te dijo? Que ya no hay remedio, te vas a morir ¡Mamá! Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá, de repente se desmayó Hay que llamar al 911 Sí, tenés razón ¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? ¡Alarín! ¿Con que usted se siente estúpido? No señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie ¿Quién? ¡Vieja! ¡Vení! ¡Apurate! ¡Vení! ¡Correle! ¡Correle! ¿Qué pasó viejo? Mucho te tardaste Si bien sabes cuánto cuesta que se me levante el pajarito Y hoy en todo lo que viniste se durmió Un año después ¡Vieja! ¡Correle! ¡Apurate! ¡Correle! Al fin se despertó el pajarito de regreso No tengo que perder el tiempo ¡Ahora sí viejo! ¡Prepárate! ¡Ay! ¡Que le corras! Que no ves que la casa se está incendiando Y vos con tus cochinadas ¡¿Qué?! ¡No puede ser! Ya llevo tres días sin hacer del baño ¡Mucha carne comí! Me voy a tomar este laxante ¡No! ¡No puedo aún! ¡Aló papá! ¡Aló hijo! Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme ¡Nada aún! Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va de p*** ¿Le ayudó el laxante? Nada doctor, me duele más Con razón le apestaba la boca Así que tiene caca hasta en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a... Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? No, que no ¿Y esto otro? No ¿No? Ay, no 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 No, no Que raro Voy a ir a la cocina mejor Y eso hermanita Que no estaba de mamá Y ahora está de Larry Jr. Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita Uy, ando de arrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena Uy, arena Quiero hacer un castillo Eh, yo mejor me voy Porque no voy a hacer Que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo No es nada malo Esto no es barro Vaya niño Le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato Con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un 8 Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales Sí No puede ser, la policía ¿Y por qué me ha detenido, señor oficial? Es una revisión rutinaria que estamos haciendo Baje el vehículo, por favor Pero mire, señor oficial Voy preciso Voy para el trabajo Que se baje, le estoy diciendo Es que mire, pues Voy preciso Hágame el favor O se baja O me lo llevo detenido Voy a trabajar, señor oficial Pasa algo, señor oficial Súbase al carro, por favor Señor oficial ¿Y para qué quieres fijador? Porque yo casi ya me voy a trabajar también Que me quieren bonito los colochos, amiga ¿Quieren que les enseñe a hacer una maceta para sus plantas con cemento y cartones de huevo? Y para eso vamos a necesitar 4 cartones de huevo 4 ladrillos Y 4 pedazos de madera Y el molde con los cartones de huevo Les tiene que quedar de esta manera Hora de hacer la mezcla Hora de llenarlo Y les tiene que quedar de esta manera Ahora solo esperamos que se seque Y nos vemos mañana Día 2 Lo destrabamos Al despegar las piezas Les van a quedar de esta manera Pero hay que quitarle el cartón de huevo Y les tiene que quedar de esta manera Ahora lo vamos a unir Y lo unimos de esta manera Preparan sus piezas de esta manera Y le agregamos cemento al fondo Que sería el área donde va a ir la parte de abajo Le ponemos esta madera en el centro Para desagüe del agua Ahora le agregamos más cemento en las orillas Para que nuestra maceta quede firme Y unimos las demás piezas Ahora esperamos a que sea mañana Día 3 de nuestra maceta Ahora lo vamos a girar de esta manera Para ponerle las patitas Recuerden que les tiene que quedar de esta manera Con esta abertura por abajo Ahora si pongamos las patas Y para nuestras patitas Vamos a necesitar 4 bases Los llenamos de cemento Mojamos bien a superficie Donde los vamos a pegar Y los ponemos de esta manera Y ahora esperar otro día Día 4 y último Hora de pintarlo Hora de preparar la tierra Y de esta manera Quedaría ya terminada la maceta Y comentenme si les gustó ¡Puya mano! Yo quisiera tener ropa buena Como ese niño Y no andar con estos chirajos viejos Y también quisiera tener un iPhone Y nunca he tenido un teléfono Perdón hijito Que me tardé en venir Pero allá vámonos Yo también quisiera tener las piernas sanas Como ese niño Para poder caminar A mí se me hace tan sospechoso Que tengas tantos trofeos Si nunca te he visto jugar Ah ¿Querés que te dé una probadita De lo que soy capaz de hacer? Vamos pues Vaya pues princesa No te vayas a quitar Porque este tiro No lo detiene ni Courtois ¡Ey! La meta está aquí abajo No hay arriba No puede ser Es que no he calentado bien Vaya pues Este sí ¡Otra vez! Le vuelvo a fallar Le di al caño Creo que lo subestimé Dicen que la tercera Siempre es la vencida Hasta te escribí Lo que más te gusta No te vayas a pasar Que este va con todas mis fuerzas No puede ser Destruí la luna Ay amiga Cuánto tiempo sin vernos Ay sí amiga Me hacía falta el cafecito Y mira quién viene ahí La mujer del pueblo Ay no Ni pena Le voy a llevarlo de la mano A esa mujer Buenas tardes Buenas tardes Hijita linda Qué linda pareja Bendiciones Ay no Y mire Los dos perdidos Que van ahí Uno borracho Y el otro bien pedo Y mira Toda la gente Anda diciendo Que esas dos mujeres Son parejas Y mira para allá Aquellos dicen Que son parejas Hombre con hombre Ese es mi hijo Junior No me habías dicho Que te gustaba la banana Verdad Un día Tres locos Estaban aprendiendo a leer Uno de ellos Estaba aprendiendo de memoria La palabra nosotros 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 El segundo Estaba aprendiendo de memoria A decir Porque quisimos Porque quisimos Porque quisimos Porque quisimos Y el tercero Estaba memorizando Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Al siguiente día Había una persona Fallecida en la calle Y el policía Le preguntó A los tres locos Ey ¿Quiénes mataron A esta persona? Nosotros ¿Y por qué lo hicieron? Porque quisimos Ah pues me acompañan Los tres a la cárcel Con mucho gusto Bueno vamos a ver Que comenta la gente Larín Junior Ya aburre Si aburre Con ese suborrito De Dixie Si ya Quítenselo Mamá Si este ya aburre Con este suborrito Mamá ¿Qué vas a hacer Con mi gorrito? Es que la gente Tiene razón Ya aburrí Con este suborrito Mamá Pero yo uso Ese gorrito Porque soy un niño Un niño Si ya tienes pelos en las nalgas No puede ser mi gorrito Menos mal que tengo Un montón Suscríbete Si quisieras Tener un gorrito Amiga No me olvido Visitarse Si Pasen Pasen Amiga Tenemos muchas cosas Que contarte De verdad Amiga Larín Deja de estar jugando Con esa pelota Perdón mamá No lo vuelvo a hacer Larín Que te dije Con esa pelota Pues Ay amiga Nosotros ya nos vamos No Se fueron Que te he dicho Larín De que cuando Hay gavisita No, no Con esa Estás molestando Y a la próxima Larín Te va a ir peor Y aventas a pelota Si, si, si ¿Y qué pasó Señor Oficial Señora Tu hijo Se acaba De descuachipar En la moto No le vas a echar chile No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui Cheto Flamingo Para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar Jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Llegué Y hoy como mamá Broly Oh no Mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse Cayo Mamá Tú siempre me castigaste por todo Pero Hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo Rápido Cómase una semilla del ermitaño Y usen los arcillos potara Rápido Larín Hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución Si no ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra Prepárate mamá Un carro Toyota negro Año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia Ey vení Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro Año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia Wow ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar Alfredo Su papá tiene puesto un pantalón En el bolsillo de adelante tiene 10 dólares En el bolsillo de atrás derecho tiene 20 En el bolsillo de atrás izquierdo tiene 30 Y en el que le queda de adelante tiene 40 Al final ¿Qué es lo que tiene su papá? Lo que tiene es el pantalón de otra persona Porque mi papá ni trabaja Carlos Usted tiene una pistola Y en una rama hay 6 pajaritos Usted le dispara a uno Lo mata ¿Cuántos pajaritos le quedan? Ninguno profesor Porque al dispararle al primero Los demás cabrones se van Vaya para finalizar Alguien que me diga cuál es el animal Que es dos veces animal Yo profesor El gato Porque el gato es gato Y araña No, no es el gato Porque mi hermana es zorra Y cobra Yo mejor me voy de esta clase Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? Ah, ¿con qué querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo Agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 No, apagalo Y para terminar Hasta el nivel 9 Hermanito Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? ¡Ay! Ah, ¿con qué querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo Agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 ¡No! Apagalo Y para terminar Hasta el nivel 9 Hermanito Larín ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¡Mirá si me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! No me hace llorar, Larín Y por si dudas Me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así O más cebolla, Larín Ah, ya sé Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurarte a picar la cebolla Mamá me quiere castigar Me voy a perder en este laberinto Para que así no me encuentre Ay, ya llevo 3 horas en este laberinto Ay, vuelvo a salir por el mismo lugar Ay, ya salí, mamá Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto Se volvió a ir, pero te voy a atrapar, Junior Junior, detenete ahí Que esto no se va a quedar así Oh, no, ya salió del laberinto Tengo que agarrar otra cosa ¡Este Junior! Mientras no te vas, mamá Yo ya vengo Gente, suscríbase Porque mi mamá no logro a atraparme ¡Ey, papá! ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale, Junior, metete y me ayudás Uy, mis huevitos ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Se me ensució el zapato! ¡Vaya, es el cumpleaños de Larín, Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender Y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato uno Porque ya se van enojados ¡Ay, no! ¡Ese ruido es como de una inyección! ¡Sí! Yo creo que mi mamá me quiere inyectar Y a mí no me gustan las inyecciones Hijo, te voy a inyectar Para la calentura que tenés ¡Larín, no te va a oler! ¡Es para la calentura! Hijo, déjatela poner ¡Es por tu bien! Hijo, ya te dije que no te va a oler ¿Y a dónde se habrá ido? ¡Hoy sí no te me escapás, Larín! ¡Niños, compré cangrejos para cenar! No lo vayan a estar agarrando Porque lo van a morder No, mamá Mucho, mucho más tarde ¡Hermano, saqué un cangrejo! ¡Larín, anda a guardar ese cangrejo! ¡Te va a morder! ¡No, no pasa nada! ¡Te va a morder! ¡Tené cuidado! ¡Hermano! ¡Yo te dije que te iba a morder! ¡Mamá! 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 ¿Y qué está pasando, niños? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me presa! ¡Yo todavía te dije, Larín, que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar! ¡Ay, no! ¿Y hoy qué hago con este niño tan tremendo? ¡Ponelo en el suelo para que te suelte! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no! ¡No te va! ¡No te va! ¡Ah! 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 ¡Tomaste el chanclazo por necio! ¡Ay, mi manita! Ya es hora que hagas algo por la vida ¡Andale a lavar el baño! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Lo voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! ¡Y es de sandía, como a mí me gusta! ¡Quizás no me lavé la boca! ¡What! ¡No puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta, ven! ¡Pero esto no me va a ajustar! ¡Pero eso no implica que le vaya a...! Bueno, hablando se entienden las cosas ¡Que le vaya bien, amigo! ¡Alguien que me ayude! ¡Uy! ¡Esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Lo voy a perseguir! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? ¡No sé! ¡Alguien que me ayude! ¿Y qué pasó, pues, señor oficial? ¡Tranquila, señorita! ¡Vengo a rescatar! ¡Alguien que me ayude! ¡Estaba actuando! ¿O era real? ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! ¡Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete! ¡Y también me llegó mi traje para mis clases de karate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¡A mí me llegó mi masajeador! ¡Uy! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡Vámonos, amor! ¡No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos! ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? ¡Está bonito! ¡Pero muy flojo! ¡No me gusta! ¿Y este otro qué tal? ¡Ese te queda precioso! ¡Pero a mí no me gusta! ¿Y este? ¡Y no te sacaste eso! ¡Aaah! ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cámbiate eso y ponete algo formal! ¡Y este! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, amor! ¡Ya vámonos, amor! ¡Vaya, Larín! ¡Ya estamos en la isla de las muñecas! ¡No vayas a tener miedo! ¡No, mamá! ¡No voy a tener miedo! ¡Yo sé que va a tener miedo! ¡Ay, no! ¡Esa muñeca me da miedo! ¡Ay, no! ¡Aquella está peor! ¡Mamá! ¡Tengo mucho miedo! ¡Yo todavía te dije! ¡Ay, solo fue un sueño! ¡Tenga, mamá! ¿Cuándo inicias la dieta? ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago va a pensar que esto es una hamburguesa esto es pollo y esto es Coca-Cola ¡El pollo! Al siguiente día Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡Que te callaste, dije! ¡Ay, no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! ¡No, no! ¡Con este... ¡Mamá! ¡Mi mamá está enojada! ¡Yo mejor me escondo! ¡Y después va a vos, Junior! ¡Y cuidadito que te andés escondiendo! ¡Me voy a esconder en este hoyo! ¡No creo que me encuentre aquí! ¡Y ahora te toca a vos, Junior! ¿Y Junior? ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde se habrá metido este? ¡Ey! ¡Aquí colóqueme la arena! ¡Una de arena más! ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás, Junior? ¿Dónde te has metido? A ver, ¿dónde se ha metido este Junior? ¿Dónde te has metido, Junior? ¡Ya anoche! Mucho, mucho más tarde Este Junior ya no vino Este se escondió bien Llevo 40 años buscándolo Y no lo encuentro Junior, vení Y no te voy a castigar ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera Tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? ¡Ah! ¡Huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas Vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¡Tus nuevas mascotas! Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados ¡Ay, señor! Dame paciencia, por favor ¡Papá! ¡Gracias por el cuaderno! ¡Ya vine! Larín, ahí te quitas esos zapatos sucios Porque yo estoy trapeando el piso Y no quiero que me lo ensucies ¡Mmm! ¡Qué apesta! ¡Que te hieden esos tus pies! ¡Mmm! ¡Sí te apestan los pies, Larín! ¡Anda, lavátelo ahí afuera! ¡Está bien! ¡Me lo voy a lavar! ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos, no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada ¡Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro! Pero ahora que recuerdo, yo no he hecho nada a mano ¡Ay, Larín! No creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas ¡No, no sé! ¡Que no te has dado cuenta que reprobaste el año! ¡Ay, me arde! ¡Me duele! Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón ¡Y listo! ¡Uy, papá! ¡Pero qué espadota! Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir ¡Dame! ¡Qué feos están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín! ¡Te traje este coco! No, no quiero Porque no me quería dar No, hijo Agárralo Discúlpame No tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien Gracias, mamá ¿Y ya compraste el carro, pues? Pues sí Como ya no quisiste andar conmigo Te perdiste de andar en carro Y tener mucho dinero Y ya me voy Porque tengo cosas importantes que hacer Bueno, ¿y este de qué trabaja? A ver Vamos, espiarros ¡Vamos! Trajiste el dinero completo Ahí está Mira, mira A ver ¿Qué le va a vender? Que le está dando mucho dinero Quizás está vendiendo cosas ilegales ¡Va a vender dinero! ¿Pero a qué costo? Uno Uno Sí, uno Más cuatro Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar Otro más cuatro Tenga, aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas, David Coma más cartas, cabrón O ya tenés para seguirte divirtiendo Uno ¿Te puedo hacer una alivianza? Mucho pelo Tiene cuatro patas Dos manos Y tiene algo atascado ¿Qué es? No sé, hijo Dale, mamá No es tan difícil Bueno, dame una pista Mira por la ventana ¿Por la ventana? Te dije que no usa mi auto Mati, ¿comemos algo? Yo te acompaño Pero no quiero comer nada Ay, qué rico Oye, no, pero es mío Dijiste que no querías Bueno, pero ahora quiero Hola, Mati Ay, día de compras Vamos a gastarnos todo Ay, me siento re culpable Gasté un montón No, vamos yendo por el auto ¿Qué se hace? Ay, pero vamos a caminar El día está hermoso No importa ¿Qué te pasa, Mati? Oye, que hay personas extrañas acá Se está haciendo de noche Vamos al auto, dale Yo nunca me haría Ninguna operación estética Me parecen horribles Mati, ¿pero qué te hiciste? Ay, te gustan Son nuevas Y un quesito con el vino ¡Me encanta! Ay, pero el vino ¿No te cae mal? Nah Ay, me cago, me cago Me cago Que me sale chorro ¿Qué es esto, boludo? Ay, mi DNI Que es nuevo Que me lo tuve que hacer de nuevo Porque me robaron ¿Te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? Salí linda Ay, boluda Saliste horrible Pero es peor Que pisar caca descalzo Ver esta foto ¡Basta! Ay, Floppy Ay, perdón Floppy, perdón Me pasa el dedo Me subí a un taxi Y me pasó esto Hola Hola Te toca a ti ¿Qué? Te toca a ti ¿Qué? ¿De qué? Te toca a ti ¿De qué? No entiendo Elige la playlist Kermit Kermit There's a There's a guy outside And he wants to fight me And And the cat Is with him And he wants to fight you Do you have my back? Come on Let's go I know They're gonna fight us Come on Uy, mamazona Preciosura Princesota ¿Cuánto cobras, hermosura? Hola, guapo ¿Qué tal? Siempre es hora de amar ¡Burro la concha de tu madre! Bro ¿Sabes cómo desbloquear un teléfono? Es que me olvidé la contraseña, bro No sé qué hacer Nena Acá te traje el ¿Qué querés, mamá? ¿Qué haces? Ay, mamá Estoy en medio de una meditación Es reiki, mami Es reiki ¿Qué tienes en los pies? ¿Qué haces ese hombre que está ahí? Estoy manifestando ¿Pero qué te importa? Sí, mucho reiki Mucho reiki Pero poco darle comida Gato, ¿eh? ¿Me podés dejar tranquila? Estoy meditando Pobre floppy Está cagando de hambre Vos no le dan de comer La tengo que desencargarme yo Ella, ella va a hacer meditación En el cementerio va a hacer Mirando los chakras Ahí con el arcángel Benito ¿Sabes qué? No ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala En medio de... Ay, mamá ¡Tabás, tabás, tabás! ¡Tabás! Con tu ex Tu género Homosexual Mira tu estatura Tú igual de muerte después de salir de fiesta Tú Con esos labios de chimpancé Tú Igual de feos No No, Mati Mati, no te enojes Basta, cortala No, Mati, no te enojes Bueno, no me enojo Pero venís a mi show El 21 de septiembre a las 5 y media de la tarde En el teatro Metro Acá en la plata Mira tú Igual de rata Mmm, qué rico Son 23 ¿Cómo le hacemos? Te puedes transferir ¿Qué quieres comer? Ay, pero no traigo Ay, no importa Yo te invito Ahí está No, te he rechazado ¿Cómo rechazado? ¿Me prestas? Qué bien te ves hoy Cuidado ¿Estás seguro que estás bien? Sí ¿No quieres ir al hospital? No Besos De nuevo, chao No, pero vení, te llevo Vení que te llevo, nena Ay, para Ay, para ¿Qué te pasa, viejo de mierda? Ay, ay A ver si ahora te abrís, conchudo ¿No se abrió? No, no No me hagas algo en mi mierda Me parece que me remilputió Hola, ¿cómo estás? No te entiendo una mierda Ay, 15 pesos Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de las Lules va a salir carísimo Ay, mirá, 3 pesos Pero te dije que son dólares, pelotudo 3 dólares tengo que hipotecar la casa ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la pifra Qué olor a mierda Vení, me sacá foto Porque con la real No nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mirá, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Pa, mirá, este se me parece un perro Imagínate tener que levantar la mierda Con la bolsita De olor a culo que hay Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky Tres veces al día Ayer, hoy y mañana Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana Bueno, vámonos en mi auto Dale, que ya llego ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste de ganar una limusín? No, pelotudo, está viniendo mi Uber ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares ¿Y esto? Cinco dólares ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares, mate Estamos en un lugar que todo sale cinco dólares Me parece que me remilputé Me encontré a Taylor Swift End, Nueva York Taylor, Taylor A picture, a picture Taylor después de la droga Hola, disculpa Oye, alguien se cagó allá atrás Tienes que irlo a limpiar ¿Sabes que tengo que limpiar también? Tu boca Tu boca horrorosa ¿Qué desayunaste? Solite de búfalo Anda a lavarte los dientes, flaco A ver, abrí Abre boca, arriba Ay, parala, parala No, no traje los pochoclos Dale, Mati, apúrate Dale, ya está Ya voy, ya voy Dale, ponle play ¿Qué estás esperando? Eres... Muy alto No ¿Puedes comer con menos ruido? Marta el otro día me dijo que estaba de novia Del huevo Sí, sí, que hace dos meses cortó con el ex No puede ser, boludo ¿Qué subiste el volumen? No estoy sordo, ¿eh? Ay, me voy a buscar más agua ¿Otra vez? Tranquilo No le pares Me quedaré contigo Ay, pero apaga las luces Ay, amigo Mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás Chaca ¿Aló? Hola, prima ¿Cómo andas? No habla español, pendejo Ay Bueno Ya quiero Ya quiero La llamamos después de mí Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente ¿Y pero qué estamos esperando? A mi helicóptero que va a llegar Me va a venir a buscar Pará ¿Esto es tu outfit, eh? Ay, gracias Es de Versace Siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shame Uy, 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 uy Esa chica de Tinder Es todo lo que quería Hola, mamacita ¿Cómo va? Muy bien, ¿a dónde vamos? Dame todo, flaco, dame todo Bájate el auto Bájate el auto Oye, pero No me gusta Mati, pero lo dejaste limpio Está reaburrido esto, boludo Boludo, está repuerto Ya hay mucha fila Pero me chocaste Pero si eran los carritos chocones ¿Y qué tienes? Ay, como gritan Ay, se hizo de noche Solo subimos a 33 juegos, boludo Oye, Mati, ¿qué pasó? Se me salió la rueda ¿Pero no íbamos a comer en la playa? Bájate el auto Qué lindo está el hotel Me cago, me cago, me cago ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa Tienes 20 años Vámonos de fiesta No caes tan sol Pero ya se fue Bueno, ya se fue porque llegamos tarde por tu culpa Tengo frío ¿Qué te pasa? Ay, que acapulco El agua se te mete hasta en el culo Escucha mi nuevo álbum Me tienes harto Hola, amigo ¿Cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré Me caí el otro día Pero eso no es papel higiénico ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos Porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala ¿Que la llamo? Ah, bueno No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando Ahí, ahí está Hola, tía Hola Ay, amigo Me olvidé contarte Mañana voy a Italia ¿A qué parte de Italia? A París Ahí no sabes Mi tío me compró un nuevo celular Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook Es dueño de Facebook Pero ese no es Mark Zuckerberg No, Mark Zuckerberg no Ay, para Me duele mucho la panza Es que estoy embarazado Son los tacos que te comiste Es que yo tengo un carro De un millón de pesos, ¿eh? Carísimo Es este, ¿te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo No, gracias Ese jarrón Me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo pago De un millón de diez ¡No! ¿Cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que la rosa está buena Pero... Ay, boludo, te eres un bicho No te muevas Pítamelo, pítamelo, pítamelo Cuando me las hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me habías Mati A mí no me habías Se rajara Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón Chao, chao Hasta luego Chao Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mira lo que me compré Con la plata que encontré en la mesa Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tiene una tierra de ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón Te pongo música Alexa, pon Luis Miguel Este es Luis Miguel Ese era el artista favorito de mi abuela Mira, ¿te gusta? Sí, es un sol Está linda, ¿no? Ay, mira Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mira, ¿te gusta? Es plantón Le pongo esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juega más No, eso no juega más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Te daste basura Boludo Ayer me encontré una araña Como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas ¡Ay, no, boludo! Lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindo Ay, mira Tienes una en el brazo ¡Ah! Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar ¡Mmm! ¡Qué olor a bosque! ¿Viste qué bonito salir? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste? Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa Dejé los documentos De mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes con dilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro Lidl ¿Y usted está enfermo también? No, Lidl ¿Qué enfermo? Resacado que estoy de un pari Yo, de verdad, de verdad, de verdad Yo no voy a volver a beber más ya Usted se está sirviendo una cerveza, ¿eh? ¡Ay! Ay, Dios mío, Lidl Yo le estoy diciendo Que el alcohol es perjudicial Para la salud, mi Lidl Pues entonces no sé si vamos a wiki, mi Lidl ¡Ay! Me doy agua que yo estoy cogiendo Dios mío, Lidl Lidl, hay que dejar la bebida ya, mi Lidl ¿Y usted está celebrando algo, eh? O me perdí algún cumpleaños Una fecha, una boda ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué es lo que está pasando, Lidl? Mi Lidl Pero eso no tiene agua Esa nevera Eso es lo que está lleno de romo, ¿eh? ¿Cómo así, mi Lidl? Lidl Me voy a beber una de estas Me tengo que meter una patilla ahora, muchachos Y estoy malo, Lidl Pero mírame Eso me lo va a quitar Créame ¡Muera! Hace rato diciéndote Tenemos que ahorrar Tenemos que ahorrar ¿Por qué no lo entiendes? Y es muy fácil Parate ahí, que es con vos Tenemos que ahorrar Deja de gastarte mi sueldo ¡Coño! Pero ¿y qué es lo que te pasa, John, loco? Cálmate ¿Cómo que me calmes? Llegamos a las 10 de la mañana Amanecimos en la calle Y mira, mami, ahí esperaste Oye, que es lo que es, John Yo tengo un plan Lo vamos a ejecutar aquí contigo En tu casa Y después lo vamos a ejecutar En mi casa conmigo Yo espero que tu plan funcione Nada más te digo Confía en mí, manito Tú verás, vamos a darle No, llévate de mí Tú verás, tú verás Ah, se acordó, Papotico Que tenía una casa No, mi doña Oiga, lo que pasó Es que era muy tarde anoche Yo le dije, Papotico Usted no puede ir Se está ahora solo Yo le dije Quédese aquí en mi casa Entonces se lo traje hoy tempranito Pero aquí ¿A dónde fue que te amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando En la casa la noche entera Y yo no te vi Incluso yo vine Hasta donde la comadre A buscarte Tú me vas a tener que decir ¿Dónde fue que ustedes amanecieron? Cuídense por ahí, comadre Un placer, comadre Entra rápido, coño Para que un vaso, un diente ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí Dios mío Bebé, ¿qué te pasa? El Face ID Que no se me está desbloqueando Voy a tener que desbloquearlo Con la contraseña, mano No lo bloqueé Él está poniendo la contraseña En los ojos míos Espérate Déjame sacar mi lapicero Dios mío Tú si eres bueno Me lo pusiste Uno, dos, tres Por fin Tengo que cambiar esa contraseña Papo Tico ¿Cuántas veces es que te he dicho No bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria Después no digas que soy yo la mala Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora Lo impulsas hacia adelante A más de 80 kilómetros por hora Eso significa que si me doy la vuelta ahora Atraparé tu chancleta Y tu reinado de terror se acabará Apareció a mi izquierda ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla Ya conocía mi nivel Solo me engañó Maldición mami Cuando tú ibas Ya yo venía Papo Tico Y para la próxima No me beba agua Con la nevera abierta Tampoco Que me gata a luz Si tú no hubieras roto la taza favorita de mami bebé café Tal vez te tuviera un chín de miedo Pero ahora el que tiene problemas Tu derecha eres ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar tres Y van dos Pa que tú me digas Por qué tú rompiste mi taza de bebé café A mí no me importa Que tú seas el fantasma de tilín De tilón o de tilán Yo lo que sé Que con el tilín Tilín me vas a quemar los bombillos Y tú no pagas luz en esta casa Ah, una pregunta más importante Tilín Esas son las sábanas Que yo la ve ayer Yo siempre soy el que tiene esa posición Me alegra ver a una gente Diferente, digo Un muerto diferente En mi posición Todavía le faltan dos minutos Pero fueron dos minutos ¿Cómo no fue yo? Sí, sí, sí Cuidado si se me van para lo profundo Lo estoy chequeando No se me vayan para lo profundo Está bien, está bien Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sí, 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 sí Está bien Atrás de ti, atrás de ti Pero yo no la veo Papotico, tú te piensas pasar el día entero durmiendo, levántate que son las 9 de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las 7 de la mañana, ¿por qué tú dices que son las 9? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía, mira bien. Crico, eran las 7, ¿cómo son las 9 ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las 2 de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las 9. ¡Ay, Dios mío, pero! ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las 10 de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sea imposible, porque no puede ser las 10 de la noche si afuera en el día todavía. No, 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 pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las 7 de la mañana. Ay, no, pero si yo no me levanto me van a dar 7 años aquí. Papotico, estas son horas de llegar. Mami, ahora que estaba jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo y llegué tarde, escúchame. Mira, Papotico, ve a tu habitación. No, mami, si yo paso por ahí, ¿tú me vas a dar? Papotico, pasa que no te voy a dar. Pasa navideña, pasa en la vida real, pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo. Si no pasas, sí te voy a dar. Papotico, ámeme. No, tú me tienes que estar esperando con un semáforo. No, Papotico, salve, que era preocupado por ti, que yo estaba. Mami, mami, ven a verte, mermé, igualito a ti. Déjame. Está divertido. Toma, está bien, mami. Ahora enséñame lo que tú buscas en internet. Bendición, mami. Ay, llegó mi niño cansado de la escuela. Sí, mami, dieron más clases. Mire, la neurona la tengo que... Ay, sí, yo sé, mi niño, te guardé tu comida y tú sabes, porque yo sé que esa neurona necesitan energía. Wow, gracias, mami, gracias. Tengo un hambre. Sígame diciendo, directora. Le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme. Oh, ya veo, ya veo. No se preocupe, que el lunes yo le voy a mandar la carta. Papotico, abre el postre, por favor. Ah, pero que tú me guardas de postre. No, madre, ya yo le saqué la información al mío. Sí, sí, Claudi ando guardé en un parque, jugando vaquebol y estando los pasacitos a mirar. ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo. ¿Qué nos vemos en el bingo, oye? Ah, no se preocupe, que yo la veo en el bingo, que bingo le guarda yo a Papotico ahora. No, no, mami, tranquilo, mami, déjame explicar. Ay, Papotico. Mami, déjame explicarte, mami. ¿Tú sabes qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? Entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto. Sí. ¿Y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡Bájate de ahí! ¡Suelta esto! ¡Muchacho, el diablo, sácate eso de la boca! ¡Si te caes, te voy a dar arriba del golpe! Casi me convencíte, pero tú sabes manejar esto. Toma. Túmbame esa botella de agua que está ahí. Contratada, tú te defiendes. Ya, muchacho, te quedé en buena mano. No, I want to get another one. Mami, yo no me quiero quedar donde está vecina, yo no la conozco. Te me portas bien, que es una vecina que se mudó nueva, que me dijo que para lo que yo necesite la llame. ¡Vecina! Ay, vecina, ¿cómo está? Mire, a ver si usted me puede cuidar, Papotico, que tengo que hacer una diligencia de un pronto. Vecina, yo le dije que mi casa es su casa. Pasa, mi hijo, pasa, pasa. Vete para la habitación a Juan y enciendo con la hija tuya. Vete, 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 vete. ¿Quieres jugar conmigo? Pero si yo gano, tiene que dame un besito. Hasta de mayo ahí, si tú quieres. ¡Ah, bello, niños! ¡Wow! ¡Ay! Señora, escúseme. No, mi hijo, tranquilo. Yo soy una madre moderna. Yo soy como la inteligencia artificial. Yo soy diáloga. Ahora, no, pero usted es muy liberal. Mire, mi mamá me hubiera desaparecido del mapa desintegrado. No, muchachos, yo soy tan moderna que yo dejé que mi hijo se cambiara de género. Ella, él, el de la foto. Perdón. Ay, lo siento. No, vecina, yo le voy a llevar a Papotico todos los días hasta que no me sale del cuarto. Usted me deja ese muchacho una semana y yo se lo arreglo y yo se lo dije. Papotico, venga conmigo. No quiero, no tengo hambre. ¿Por qué eres tan pendejo, hijo de tu chingada madre? No se puede ser más pendejo de los pendejos. Mi amor, ya llegué. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Somos del Departamento de Control de Plaga y recibimos un reporte de que en esta casa hay una infección de insectos chufasangre que se alojan y se reproducen en los bordes de la cama. Enséñale ahí, compañero, a la señora cómo se ven las chinches. ¿Y cómo solucionamos eso? No, simplemente el procedimiento es el siguiente. Nos llevamos a su cama, la desinfectamos y cuando la desinfectemos, volvemos y se la traemos. Sí, 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 pasen, pasen. Llévense ese colchón ya. Véle, líder, ahí, con cuidado. Vá, 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 vá. Dios mío, saquen eso. Llévense ese colchón ya, ya. Menos mal que llegaron. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estos tipos se están llevando el colchón? ¿Qué pasó? Señor, tranquilo. El colchón tiene una plaga, que mírame, guau. No, 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 llévense eso, llévense, lo quema. Jesucristo, proté. Tranquila, señora, que le estamos sacando esa plaga de aquí. Dios mío, mi amor, qué suerte tuvimos. Sí, coño, qué suerte. Vamos, líder, vamos, vamos, líder. Cuando haces un amigo nuevo... ¿Eh, Javier, apaga eso? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha venido un amiguito nuevo? ¿Quién? El hijo de la vecina que ha venido a pasar la tarde. Mira, ven, ven. ¡Hola, niño! Ay, pero me da miedo. ¿Pero cómo te va a dar miedo, Javier? Es un chico súper majo, ¿a que sí? Sí, soy súper majo. Es que es un poco siniestro. Anda, no digas tonterías. Aquí os quedáis los dos jugando, eh. Pasadlo muy bien. Adiós. Adiós, señora. ¿Cómo te llamas? Javier, ¿y tú? Yo nunca digo mi nombre. Pues qué bien. ¿Así que tengo que afuera los videojuegos? Sí. ¡Ay, el casco más chulo! ¿Me lo prestás? No. ¿No me lo prestás? No. Vamos a jugar un juego, niño. ¡No! ¡No! ¿Qué son esos gritos? ¿Javier? Chicos, ¿todo bien? Sí, señora. Nos estamos divirtiendo. Ah, vale, vale. Pues seguir divirtiéndoos. Adiós. ¡Adiós, señora! Llegó la hora de jugar, niño. Cuando vas al baño en casa de tu abuela. ¡Ocupado! Abuela, que me hago pis. Ay, Javi, espera que yo termine, hijo. Que no me aguanto, abuela. ¡Que he dicho que te esperes! Vale, vale, vale. Hombre, ya, con el niño. Javi, ¿te puedes saber qué son esos gritos? Pues que la abuela se encerra en el baño y no abre. Mamá, ábrele el baño al crío. Ya casi acabo. Por favor, abuela, abre ya. Ay, que sí, que ya salgo. Madre mía, no tengo papel. Abuela, por favor, date prisa. Madre mía, la que he preparado, qué mal huele. ¿Cómo que qué mal huele? Que luego tengo que entrar yo, abuela. Pues nada, nada, Javi, nada, hijo. Enseguida salgo. Venga, abuela, por favor. Madre mía, voy a tener que usar la escobilla y todo. Venga, abuela. Enseguida voy, Javi. Ay, madre, las gafas. Colocadas que me costaron. Sala, ya puedes pasar, Javi, cariño. Por fin, abuela. Profesora, hoy es el cumple de Samuel. Sí, sí, sí. Pero bueno, es Samu. Cumpleaños. No, 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 no. No, no, no. Venga, todos. Cumpleaños. De él. Te deseamos todos. Samuel. Cumpleaños. ¡Vamos, estamos! Felicidades, corazón. Bueno, ¿qué, Samu? ¿Nos has traído algo? Bueno, sí, he traído... ¡He traído bombones para todos! ¡Si no, vamos! ¡Vamos! Venga, Samu, reparte los bombones, cariño. Toma, Juan, uno para ti. Gracias, Samu. Otro para ti. Gracias. Toma, Carlitos, un bombón. ¿Solo uno? Pero bueno, Samu, tronco. Bueno, es que me ha dicho mi madre que solo uno por persona. Sí, hombre, si la profe lleva ya siete. Bueno, sí, pero... Pero porque soy la profe. Cuando tu profesora llama a tu madre... Sí, sí, no, no, lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre. No, por favor, a mi madre no. No, 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 sí, voy a llamar. O sea, voy a llamar. No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo, ¿vale? Pero si yo nunca hablo. Está todo el día igual, Javier. Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames. No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier. O sea, marcando ya estoy. Lo que no puede ser es esto, Javier. Ya tenemos una edad. Sí. No me huele, vaya. Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, nada. No se preocupe, estoy bien. Javier, no te rías. Sí, pues nada, yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle y muchas gracias. Cuando le suena el teléfono a la profesora. A ver, Claudia, el ejercicio 4. Perdonad, ¿eh? Eh, que temazo. Está el puto móvil aquí ahora. A ver, por favor, paramos ya. Ven. Sí. Sí, soy yo. Ah, sí. Ah, un segundo, es que estoy dando clase. Un segundo. A ver, me llaman del colegio de mi hija. Tengo que salir a hablar, ¿vale? Por favor, Carlota, apunta a quien habla en la pizarra. Venga. Voy, profe. Un poquito de por favor, ¿eh? Sí, dime. Cuando la cajera del supermercado se deja el micrófono encendido. Oye, ¿dónde está Carmen? Carmen, por favor, vete a tu puesto de trabajo, Cari. Te toca trabajar, venga. Bueno, voy a llamar al Chechu, a ver qué se cuenta. ¿Qué pasa, Chechu? ¿Cómo estamos, Cari? ¿Qué pasa, princesa? Bien o qué. Oye, que luego nos vemos, ¿o qué? Nos hacemos una cenita romántica en el McDonald's o algo así. Vale, mi niña, cenita romántica. Perfecto, gordi. Hasta esta noche. Cómo le quiero. Uf, cómo me duele la tripa. Las judías de esta tarde, Cari. ¿Cómo pegan? Maite, Maite, el megafonillo que lo tienes activado. Ay, ¿qué me dices? Hombre, te ha escuchado todo el supermercado. Vaya, es verdad. Ay, qué vergüenza. Niños de antes, en el día del padre. Hola, papi. Feliz día del padre. Hombre, cariño, muchas gracias. Mira, te he hecho un dibujo y un collar de macarrones. ¿Qué me dices? A ver, déjamelo ver. Toma, toma. Por favor, qué bonito todo, ¿no? Sí. Madre mía, mi niño. Bueno, voy a probarme el collar, a ver qué tal. Niños de ahora, en el día del padre. Eh, papá, ¿qué es el día del padre? ¿The Father's Day? Sí, sí. Muchas felicidades, que estás ya mayor, ¿eh, papá? Hombre, tampoco te pases. Bueno, bueno, vas a flipar con el regalo. Mira, mira. ¿Qué me dices? A ver, trae, trae. Toma, ábrelo, ábrelo. Bueno, bueno, ¿esto qué es, macho? A ver. ¿Esto qué es? La cachimbita de última generación, papá. Como la mía. Qué bueno, ¿eh? Tampoco te rías de mí, hombre, que yo no sé. Poco a poco, papá. Si esto cogerle tranquillo. Profe, ¿puedo ir a la enfermería? Es que me duele mucho el estómago. Sí, sí, vete, vete. Vale, gracias. Hola, ¿se puede? Hola, pasa. Vale. ¿Cómo te llamas, cariño? Antonio. Antonio. Antonio, ¿a qué curso vas? Segundo C. Segundo C. Muy bien. Qué mayor. Bueno, Antonio, cuéntame, ¿qué te pasa? Pues que estaba haciendo el examen de mates y me ha empezado a leer la tripa un montón. Vale, muy bien. Todavía me duele un poco, ¿eh? Muy bien, Antonio, pues sentarte en la cama y ya voy a revisarte, ¿vale? Vale. Ay. A ver, Antonio. ¿De qué te ríes? No, es que me hace cosquillas. Vale, pues ya puedes sentarte. Bueno, Arturo. Antonio. ¿Qué? No, que me llamo Antonio. Bueno, pues tienes... Lo que tienes son gases, ¿vale? Básicamente. Así que mira, Antonio. Vas a coger este papel y se lo das a tu profesor, ¿vale? Vale, pero no me dais ningún medicamento. Si querés te doy una manzanilla, ¿vale? Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase... ¡Ay! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Preparados para el trabajo de mañana o qué? Por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Eh, Santi, dijimos que la cartulina la comprabas tú. ¿En serio no la has comprado? ¿Eres tonto o qué? ¡Es verdad! Que no, Carla, que es de broma. Si la cartulina la compré ayer, ya. No te preocupes, que mañana la llevo. Hola, mamá. ¿Qué pasa? No, nada. Que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana de clase. Santiago, son las 11 de la noche. Espero que sea una broma. Cuando vas a excursión con el colegio... Bueno, bienvenidos a la excursión del campo de fútbol. ¡Hoy va! ¡Ay, qué césped más chulo! Me da mal que me he traído la toalla para tumbarme un poquito. Eh, Paula, queda terminantemente prohibido pisar el césped. Ya lo he pisado. Eh, Santiago, ¿te quieres quedar sin excursión de campo de fútbol? ¡No, no, no! Pues estate quietecito. Bueno, como podéis observar... ¡Uy! ¡La hora de la merienda, clase! Podéis tomaros vuestros bocadillos y snacks. ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Una pelota! ¡Sí, Santi, pasa, hermano! ¡Toma rulas! ¡Santiago, segundo aviso! ¡Perdón! ¡Joder, tronco, qué aburrimiento! Yo me voy a echar unos tiritos los chavales. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, hermano! ¡Ahí va! ¡El rulas, el rulas! ¡Toma, hermano, qué aburrimiento! A Nolo le tengo un macarra, pero como toca la bola. ¡Tú, gorrilla, ven pa' acá! ¿Eh? ¿Qué dices, tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¿Cómo, hermano? ¿Una estrella? Pues claro, como el bicho. ¡Sí! Vale, pues mañana a las 12 te quiero aquí. ¡Ostras, el rulas futbolista, hermano! Mi mayor fuente de ingresos se basa en no regresarle el cambio a mi esposo. Cuando viene tu primo a casa... ¡Javier! ¿Qué, mamá? Levanta de ahí que tenemos visita. ¿Visita? ¿Cómo que visita? ¡Pablito, tu primo ha venido a verte! ¿Pablito? ¡Pablito no, que es muy pesado! ¡Que sí, que es muy majo! ¡Ven, Pablito, cariño! ¡Hola, primo! ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te has quedado un poco los huesos, ¿eh? Ya, yo bueno. Venga, a pasarla muy bien, ¿eh? No, no, mamá, no te vayas. Aquí estamos jugando. No, no, nada. Solo hay un mandón. Sí, sí. Yo quiero jugar. ¡Pablito, dame lo que es mío! ¡Joder, yo quiero jugar a algo! Pues es mío. Anda. ¿Estas medallas son de campeón? Sí, sí, pero no las toques. Yo también soy un campeón. ¡Pablito, mi medalla! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Pablito! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Pilla! ¡Muy bien, primo! Le has parado con toda la cara. Tú también eres un campeón. Sí, sí, pero deja de molestar ya, ¿vale? Y déjame jugar tranquilo, ¿eh, Pablito? ¡Ay, va! ¡Busanito! ¡No, no, no! ¡Prítame, busanita! ¡No, Pabrita! ¡Pabrita! ¿Quieres uno? Cuando vas a la piscina con tus padres... ¡Piscina, piscina, piscina! ¡Eh, Javier, te has echado la crema del sol! ¡Eh, mamá, es que jodín, se me queda todo el cuerpo blanco! ¡Pues hasta que no te eches la crema, no te metes al agua! ¡Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza! ¿Eh? Siempre así, hijo, venga, va. A ver, a ver, tirate, tirate. ¡Javier, ni se te ocurra tirarte de cabeza, eh! ¡Jolín, mamá, es que no puedo hacer nada! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? No, no me molestes ahora, Javier, que estoy durmiendo, hombre. ¡Venga, que sí, un poco! ¡Javier! ¡Ahí va! ¡Qué fría está el agua! ¡Hola, mamá! ¡Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Javier! ¡Ven aquí! Niños de antes, saliendo del colegio. ¡Qué bien, Carlos, que ya hemos salido del cole, eh, tío! Ya ves, ¿te vienes a mi casa a jugar? Vale, pero le tengo que preguntar a mi madre. ¡Venga, tío, que ponen el nuevo capítulo de Doraemon! Bueno, vale, pero dile a tu madre que hable con la mía. Niños de ahora, saliendo del colegio. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tú, Rulas, ¿cómo me renta? Que ya es viernes y mañana no hay clase. ¡Jajaja! Tío, ¿qué calor hace? Voy a darme una agüilla. ¡Ay, mis gafas! ¡De cabeza no, señora! ¡Ay, disculpa, hijo! Yo es que por las escaleras me resbalo. No se preocupe, señora. Yo la ayudo. ¡Muchas gracias, jovenzuelo! ¡Que Dios te bendiga! Me encanta mi trabajo. ¡Abuela! ¡Cuidado, Javier! ¡No me mojes el pelo, eh! ¡Ay, ay, Javier, por favor! ¡Para, Javier! ¡Que he dicho que pones! ¡Perdón! ¡Ay, pero qué chanchi! ¡Es un patito! ¡Abuela, ¿qué haces? ¡Que me mareo! Hola, ¿en esto estamos 64? ¡Hombre, y tú debes ser Vanessa! ¡Madre mía de mi vida, Vanessa! ¡Vaya curvas! ¡Perdóname, señor! ¡Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miquis que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías. ¡Oye! ¡Nada, nada, nada! ¡Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio! ¡Hombre, y ejercicio hago! ¡Cambio de canal, subo botellín! ¡Cambio de canal, subo botellín! ¡Y así todo el día, pues, a mirar! ¡Ah, pero no! ¡Ah, que tengo! ¡Ah, que tengo! No, 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 no. Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Esperá, pero, ¿dónde vas? ¡Vamos a hablar! No, 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 yo me voy, ¿eh? ¡Esperá, hombre! ¡Esperá, ¿dónde vas? ¡Tampoco eres tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tucán! ¡Vaya nariz! Oye, oye, pues la tengo, ¿vale, tío? Venga, tío. Chao. Hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino. ¡Ostras, pues ya es casualidad! Bueno, voy a disimular un poco... Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Ven, yo voy a correr un poquito. ¡Ostras, él también está corriendo! ¡Madre mía! Menos mal que ya le he despistado. Sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. ¡Mamá! Ahora no, que nos cierran el súper, vamos. ¡Mamá! ¿Qué quieres? Que me echo un tatuaje. ¡Ah! ¿Pero qué mierda es esta, hijo? ¿Qué mierda es esta? ¿Es eso un tatuaje? ¿Ay, qué haces? ¡Mástrof, que sea de mentira, desgraciado! ¡Ay, Dios! ¡Tápate esa mierda, que no te vea nadie! ¡Pero que es muy pequeño! ¿Pero cómo que es muy pequeño? ¡Y ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes! ¡Tápate esa mierda! ¡Hola! ¡Pero mamá! ¡Qué vergüenza, me estás haciendo pasar el... ¡Ay, Dios, se ha enfadado, eh! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero que tengo yo que joder con tío! ¡Pero que hay que joder con la vida! ¡Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño! ¡Pero que no es para tanto! ¡Ay, Dios, te has jodido la vida! ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! ¡Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo! ¡Ah! ¡¿Cómo que en el otro brazo?! ¡Ah! ¡Ay, Dios, que vaya a decir en el pueblo tu tía! ¡Ay, pues me da igual! ¡Gargonzoso, así me lo pagan! ¡Hola! ¡Ay, hola, qué tal! ¡Ah, él estaba aquí con mi nubo bólido de carreras! ¡Ostras, cómo mola, ¿no? ¡Sí, sí, pero no me lo mires mucho que me lo manchas de babas! ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? ¡Ay, pues ni idea! Solo sí que corre un montón! ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? ¡Ah! A ver... ¡Ay! ¡Oye! Perdón, perdón. No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tires un millón de euros en la cuenta como yo. Oye, venga, ahora en serio, ¿te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría. ¡Pues súbete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada, es como tu salón de grande. Mira, me entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compras un coche de verdad, mil euristas! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, el perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigris. ¡Puta madera! ¡Hombre, hola! ¡Hombre! ¡Chaval, pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Famila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planteé aquí un cervezo y mira, ha echado frutos. ¿Cervezo? Sí, sí, el árbol de la birra. Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estas son como las manzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma, la primera! ¡Anda, que te doy! Anda, ¿y esta? ¿Por qué está grande? Mira, esta que tiene este color tan hermoso, es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho, es que aquí le pega un poco el sol y se ha quedado como a media acera. ¡Mira esta! ¡Es que esta ni ha salido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ostras, ñocha! ¡Dónde no la toques, no la toques! ¡Una sin alcohol y sabor limón! ¡Esta no fastidia toda la cosecha! ¡No, corre! Hola, en esto estamos 64. ¡Hombre! ¡Y tú debes ser Vanessa! ¡Madre mía de mi vida, Vanessa! ¡Vaya curvas! ¡Perdóname, señor! ¡Hombre! A la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miqui, que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías. ¡Oye! Nada, nada, nada. Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio. ¡Hombre! Y ejercicio lo hago. Cambio de canal, subo botellín. Cambio de canal, subo botellín. Y así todo el día, pues, al final. ¡Ja, ja, euro! ¡A que tengo! ¡A que tengo! No, 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 no. Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Esperá, hombre, ¿dónde vas? ¡Vamos a hablar! No, 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 yo me voy, ¿eh? Esperá, hombre. ¡Esperá, dónde vas! ¡Tampoco eres tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tu cara! ¡Vaya nari! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Yo soy lesbiana! Oye, oye, pues la hacemos, ¿vale, tío? Venga, venga, chao. Hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino. Ostras, pues ya es casualidad. Bueno, voy a disimular un poco. Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito. ¡Ostras, que él también está corriendo! Madre mía, menos mal que ya le he despistado. Sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. ¡Mamá! Ahora no, que nos cierran el súper, vamos. ¡Mamá! ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje. ¡Pero qué mierda es esto, hijo! ¿Qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? ¿Qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado. ¡Ay, Dios! ¡Tápate esa mierda, que no te vea nadie! Pero es que es muy pequeño. ¿Pero cómo que es muy pequeño? Y ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes. ¡Tápate esa mierda! ¡Hola! ¿Pero mamá? ¡Qué vergüenza, me estás haciendo pasar el... ¡Ay, Dios, se ha enfadado, eh! ¡Mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para qué te creyó que cobrar contigo! ¡Para qué te cobrar contigo! ¡Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño! ¡Para qué no es para tanto! ¡Ay, Dios, te has jodido la vida! ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! ¡Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo! ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? ¡Ay, pues me da igual! ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¡Ay, hola, qué tal! Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras. ¡Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho que me lo manchas de babas. ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? ¡Ay, pues ni idea! ¡Solo sí que corre un montón! ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? ¡Ah! A ver... ¡Ay! ¡Oye! ¡Perdón, perdón! ¡No se toca, eh! ¡No te equivoques, eh! ¡Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo! ¡Oye, ven, ahora en serio! ¿Te quieres subir? ¡Sí, sí, porfa! ¡Me encantaría! ¡Pues súbete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada, es como tu salón de grande. Mira, me entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¡El perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigris. ¡Ah! ¡Puta madera! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¡Pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Famila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo y mira, ha echado frutos. ¿Cervezo? ¡Sí, sí! ¡El árbol de la birra! Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estos son como las manzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma, la primera! ¡Anda, que te doy! Anda, ¿y esta? ¿Por qué está grande? Mira, esta que tiene este color tan hermoso, es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho, es que aquí le pega poco el sol y se ha quedado como a media acera. Mira esta. Es que este ni ha salido. ¡Ostras! ¡No la toques, no la toques! ¡Una así de alcohol y sabor! Tengo estos, amiga. El Arcado, el Monopoly y el Catán. ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás. Bueno, ¿de qué color querés que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco. ¿Rojo? ¿No hay rojo? No, amiga, no. El rojo lo voy a hacer yo. No, Marta. El color, el rojo, lo saben todos. No. No. El azul, amarillo y blanco. Ya te lo dije. Ahí, azul. Amiga, yo soy rojo. ¡Que no! Yo soy rojo. Amiga, yo soy rojo. ¡Basta! Yo te dije que yo soy rojo. Yo no voy a pelear. ¡Eres azul, amarillo y blanco! ¡Eres todo! ¡Eres rojo! Métete el juego en el orte. Bueno, está bien, está bien. ¡Una! ¡Que se va a meter la fucha en el orto! Oh, princesa de Avalor. Dejadme subir. ¡Ay, va! Oye, pero ahí está la puerta. ¿De qué tengo que bajar, flaco? Dale. ¡No, ma, compadre! ¡Carnal! ¡Eh, guasa! Hostia, señorita, pero se le ha olvidado darme la mano. Señorita, tu rascuacho. A mí me dice princesa. ¿Pero me concedería un bash? Bella y bestiazo. Me pego un tiro en los huevos. ¿Qué conquiste? Che, gordi, ¿me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale. Dale, que tengo un cachito ahí. Chorrenos. Che, vamos a la habitación. Le damos matraca. ¡Y esta es la habitación real! Hostia, pero qué linda, joder. ¡Ja, ja! ¡Ay! Una libélula, hostia. ¡Ay, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Ay, Mati, tengo un mes de frío. Préstame la chamarra que te compraste. ¿Esta? Sí. Te acompaño a comprar. Ya la compraste, préstame la tuya. Ah, pero te acompaño. Es barata, tienen descuento. Bueno, ahí tenés. Come. ¿Solo eso? Sí, te llevé un montón. Mati, pero tienes todo eso. No, basta. Oye, le estoy sacando foto. Mira, aparece Mr. Bean. ¿Me das un poco de tu... No, cómprate uno. Cómprate uno. Dejate de... Yo le dije que me devuelva los siete pesos. Mati, Mati. ¿Podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada. Siete pesos yo le pedí. Mati, guarda silencio. Venimos a escuchar el bosque. Hay una película en el cine que se llama Silencio. Tengo un hambre. ¿Cómo vemos algo? Mati, me cagaste el video. Mati. 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 ¿Puedes dejar de poner música? Tanto. Mati, o sea, cállate. Cállate ya. Mati, Mati, Mati. Mati, Mati, Mati. ¡Quiero una dona! Yo quiero pizza. Yo quiero unos tacos. Yo quiero quejas. Yo quiero la galleta. Hola, mamucha. Mira dónde estoy. Estoy acá en Machu Picchu. Estoy por subir. Te mando un beso. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya. Ay, perdón. ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro. Acá estoy por subirme al avión. Está nevando afuera. Ay, amigo. Este ya se me va el avión. ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerme. ¡Goludo! ¿Qué? ¿No sabes? Yo fui al baño. Está todo induntado, todo cagado. Se ve que dejaron el solita ahí sin dudote. Se llenó todo de agua. ¡Horrible! Tengo un papelito. Y estás seguro que no fuiste tú. ¿O yo? Todos los días hago gimnasio a las ocho. ¡Ay, cómo se para! Esto lo trajimos de Italia. Mira, ¿te gusta esta planta? Claro. Esta nos la regaló Lady Gaga. Lady Gaga en 2012. Sí. ¡Hola, Nueva York! Ay, no, qué asco. Yo no puedo empezar así, mía. Qué hermoso que es. Pata. Ay, mirá los perros. ¿Quién tiene mejor culo? Muy bien, mi amor. Dale, que te paso. Dale. Vení, subíte moracha. Con los huevos planos. ¿Dónde tiene el botón para enchufar el celu? Yo cuando sea padre. Ay, papi, se me cayó. Toma. ¿Para qué? Agáchate y comételo. Papi, déjase el de malveca. ¿Qué me viste? Cara de heladero, pendejo, no sé. Hijo, tenés que aprender a cruzar la calle. No podés cruzar como loco. Aprende de mí. ¡Tolitas! Yo con eso... ¿Aquí viene al baño? Métete esto en el orto y dejate de joder. Papi, atrápame. Vamos, Michi, vamos, dale, vamos. No, no soy un gato. Ahí voy. Una, dos, tres. ¿Qué pasa? Ay, está cerrado. ¿Pero qué es, papi? ¿Una juguetería? No, es un bar. Para tomar una chupi. ¿Qué último es esto? Bueno, nos vamos a ir dando, por favor. Y ahora sí, vamos a la excursión. Vamos. Tengo una pregunta. Toma, tírame esto al taxi. ¿Puedo ocupar un dron? Sí, obvio. Todos los que quieras. Eso está re permitido. Ya eres. Disculpe, señor. ¿Sí? No veo. Ah, vení, vení. Subíte. Subíte a la baranda. ¿Cómo puedes reducir el incendio? Así, nene. Chicos, cuidado. Por favor, que acá resbala. Con máxima precaución. Sí, nene, tené un pucho. Ay, ¿para dónde era? ¿Te acordás, nene? No. Pero no se puede pasar. ¿Sos pelotudo? Haces así, pasás. ¿Qué tenés, tres años? Ir más de 70 metros de altura. Sí, y yo también sabía que mides como Buenos Aires. Ah, pará, pará, pará. Escuchemos todos al sabelo todo. A ver, contanos, ¿verdad? ¿Por qué no das vos la clase? Dejá de interrumpir. Cuando comes en casa de tu amigo. Bueno, bueno, Javier, hasta que hoy te quedas aquí a comer, ¿no? Sí. ¿Y qué hay de comer? Ah, bueno, sí, sí. Bueno, vas a flipar. He hecho la comida favorita de Gonzalo. Bien. Ah, qué guay. Bueno, 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 bueno. Bueno, la sopita de espinacas. Toma. Claro, Gonzalito, tu favorita. Qué rica. Toma, Javi, con la soña. Verá, qué rica, te va a encantar. Qué buena pinta tiene. Sí, bueno, ya te digo, es la favorita de Gonzalo. Siempre que se la pongo, se rechupetean los dedos un montón. ¿A qué sí, Gonzalo? Sí. Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutad mucho de la sopita de espinacas. Es que tiene trozos. Javi, ¿no te gusta la sopa? Eh, no, no, que sí, que sí, que está muy rica. A que llamo a mi madre y se lo cuento. No, 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 pero no la llames, no la llames, que me la como. ¡Mamá! Dime, cielo. A Javi no le gusta tu sopa de espinacas. ¿Qué? No, a ver, pero que me la puedo comer, ¿eh? Cuatro horas he estado haciendo la sopa, Javier, cuatro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? No. Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen. Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer. Eso es, Javier, eso es. Así que está muy rica. Sí. Gracias por ver el video.